Música La cumbia buena, báilenla muchachos, que prendan la vela y no den barato, que prendan la vela y no den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Música Que bonito, baila César Castro, y viene Calixto, no le des barato, y viene Calixto, no le des barato. Música Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Música 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 Música